¡Aquí les traigo un corrido! ¡Pu'a que nadie se los cuente! Se puso a peso el kilo Cuando les bajaron fuertes Se confiaron los señores Perdieron muchos billetes El gran carro y la piedra Estado de aguas calientes Dos pastores con sus cuadras Y sus bestias impotentes Con el único objetivo Derrotar a su oponente Por la cuadra Carrujillo La chatita está en sillazo Por la cuadra San José La Huertola andan paseando La Huertola es favorita En las apuestas Está ripando Cuando tronaron las puertas Y los fuentes Les bataron Se vinieron parenitas Que sorpresas se llevaron La chatita con la paja Para la huertola le ha ganado La huertola le ha ganado El abastecón de Guasteco Y el rubín de los palacios Cuando estuvo en cuadra Méndez Al barba le sacó un blanco Tropezó con la pulita Pero ya Como le jugaron Hablaron de una revancha Pero todas las cambiaron Le quitaron Le quitaron más terreno Y dos rayas le aumentaron Los dueños de la barbola Para la ventaja La jugaron La chatita es de Roling King Por su madre es carona Por tu pa' está muy contento Que saliera una cabrona Con dos blancos en la cara Así es la Kim Corona Y el de abril sería la fecha Y al fin se llegó ese día Las bestias allá en la piedra Calentando Las traía Y José del Carrujillo La chatita Al cien traía Otra vez Otra vez Trolaron puertas Y Daniel Jardando Van Administrándole las piernas Hasta la Segunda raya Con una lesión En la espalda La tercera No importaba José se fue muy contento Porque no le hicieron nada También refugió el Gilberto En el estado de Alcanzas La chata en Cuara González Está lista Pa' la crianza La chata en Cuara González Gracias.